Familia, los entierros de mi gente pobre son un verdadero espectáculo, sentimiento a tu. En los entierros de mi pobre gente pobre, las flores son de papel, las lágrimas son del cal. No es como en otros funerales de la vida, donde el llanto es mentira y hay mucha flor natural. Que más perfume que la lágrima sentirá, que identifica el sufrimiento de la gente. Porque las flores ya mañana se marchitan y el cementerio es un olvido indiferente. Mi gente pobre siempre vuelve al campo santo, sembrando la flor de llanto, con amor y voluntad. Las amapolas del cariño verdadero son el mayor homenaje de mi gente de Atraval. En los entierros de mi pobre gente pobre, cuando se llora es que se siente de verdad. Aquí no hay indiferencia, cuando se nos da un amigo, ese cariño sentido, pero lo damos con interés. En los entierros de mi pobre gente pobre, cuando se llora es que se siente de verdad. Yo pregunto, te pregunto, yo pregunto, yo pregunto, yo pregunto, te pregunto, ¿de qué te puede valer un millón? Cuando te mueras te lloras con falsedad, mentira, mentira de ese llorón. En los entierros de mi pobre gente pobre, cuando se llora es que se siente de verdad. Es que son un show de tremendo cariño, los entierros de mi gente pobre, se ríe y se llora como un niño. Yo los entierros de mi pobre gente pobre, cuando se llora es que se siente de verdad. A la verdad dite que los entierros de mi gente pobre, son una catarata de sentimientos. ¡Ave María! En los entierros de mi pobre gente pobre, cuando se llora es que se siente de verdad. En la noche del velorio, entre café y galletitas, de lo que vivió el difunto, pero contamos cosas bonitas. En los entierros de mi pobre gente pobre, cuando se llora es que se siente de verdad. Pero por eso es que me quedo ya, con mi pobre gente pobre, sencilla, flor de papel y mucho amor de verdad. Que los entierros de mi pobre gente pobre, cuando se llora es que se siente de verdad. Y en este último viaje, camino del campo santo, a ese amigo del alma, rumbero, lo acompañamos cantando. En los entierros de mi pobre gente pobre, cuando se llora es que se siente de verdad. Los entierros de los frijos, lo resuelve un testamento, pero el de mi gente pobre, oye, derroche de sentimientos. En los entierros de mi pobre gente pobre, cuando se llora es que se siente de verdad. Bueno, empezando en mis amiguitos, Manolín Martínez, Ismael Torres, Raúl Buscanfer, Poseíto Berrío. Buen viaje mi gente, buen viaje.